Día de piñata número 8 Esta piñata va a estar algo pobre, pero con buenos cristales Caban y huev... Hola, ¿cómo están Flyers? No sé qué pasó ahí Demasiada exaltación Aunque Caban se lo merece, se lo merece, malditos Poniendo demasiado contenido en el juego Bueno Flyers, bienvenidos a un nuevo día de piñata En esta ocasión voy a abrir pocos cristales Como puedes ver ahí en la miniatura y en el título Voy a ver cómo va la suerte Creo que debería dejar de decir esa frase Porque cuando digo esa frase me va mal Ya vamos a obviar ese momento A ver, rebominemos Vamos a abrir cristales de 4 y 5 estrellas Espero que nos toque malos personajes Malos personajes Los peores personajes que nos toque en estos cristales Hay que jugarle con mentalidad negativa Caban Creo que hay que llevarle la contra para que te dé cosas buenas Bueno, espero que me toque cualquier personaje aquí Con cualquier personaje top Top 5.000 Top 2 millones Por ahí Que me toque un mal personaje Tengo 2 cristales de 4 para quemar aquí Como puedes ver Y tengo un cristal de 5 estrellas Ese cabezón está bueno para defensa A ver, tengo un cristal de gran maestro Y creo que voy a empezar con el cristal del gran maestro Vamos una vez Venga Caban, dame lo peor Dame lo peor que me puedas dar en este juego No sé si pararlo Dejar que Caban me sorprenda Este cristal Ya sabes que hay personajes de 3 A 5 estrellas Y a ver Caban Dame lo peor que tengas Dame lo peor Espero lo peor en este cristal Yo lo voy a parar No Que Caban lo pare Porque él es el que me va a dar lo peor Vamos a ver Nos estamos mentalizando ya para Para esta apertura de cristales La apertura de cristales más negativa que vas a ver en tu vida Creo que en ningún lado vas a ver que algún youtuber te diga Es lo que te estoy diciendo yo en este momento Que me toque lo peor Vamos Caban Dame lo peor que tengas Ahí está Ya paro el cristal Caban Venga me dio una morning star de 3 estrellas Un cristal de 3 a 5 Pues lo peor que te puede tocar es un personaje de 3 estrellas Y ahí está una morning star Bueno morning star no es un mal personaje Pero es de 3 estrellas O sea no sirve A ver vamos a ver que más hay Que más hay Que más abrimos Abrimos los de 4 Abrimos premiums Mira cuantos premiums tengo Y ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé Ya sé no me repitas ahí en los comentarios De que no has hecho el directo Viste todavía Ya sé que no lo he hecho todavía Este fin de semana ha sido pesado Pesado Creo que no te subí ningún video incluso player Porque no he tenido tiempo ni siquiera de jugar el juego Así que directo pues Uff ni pensarlo Yo sé que parezco político acá Diciéndote Dándote Dándote promesas que no estoy cumpliendo Pero me es difícil hacer el directo También Hasta ahora que no hago uno ¿No? Voy a hacer uno de prueba Mañana Para probar Y si me sale bien Obviamente tú no lo vas a ver Pero yo sí Si me sale bien Entonces voy a hacerlo este fin de semana Eso sí te lo prometo player Mañana voy a hacer el de prueba No vas a saber Pero lo voy a hacer Qué crédito ¿no? Bueno Cinco cristales premium Ya sabes Kabam Dame lo peor Dame lo peor Lo peor que me puedas dar En estos cristales A ver Yo lo paro Ya sabes Cómo me gusta abrir estos premiums Uno girando Lo paro yo Y los demás Directo Ahí está un Drax De dos estrellas Ahora sí Vamos cuatro cristales directo Bien Kabam Bien Me estás dando lo peor Lo que te estoy pidiendo Ahí sí hace caso No desgraciado Vamos a abrir cinco más Como es de costumbre Diez cristales premiums Bueno Es de costumbre Que habrá veinte Pero Creo que voy a abrir diez ahora Venga Párate Párate Dame lo peor Kabam Mira Había Dos Hall Buster Y en el medio Deadpool X Sports Me pudiste haber dado Lo peor que era Hall Buster Un coloso De tres estrellas Y no sé Si abrir diez más ¿Qué me dices Flyer? Esto no es un directo ¿No? Pero ¿Qué me dices? A ver Dime ahí en la caja De comentarios Voy a dejarte cinco segundos Para que me respondas ¿Qué hago? ¿Abro o no abro? Listo Ya pasó el tiempo Vamos a abrirlos Porque es normal Que abramos Que abramos Veinte cristales Cada vez que hacemos Una apertura Pero No sé Si abrirlos directo Los veinte cristales O Girando Girando Y cinco en cinco Voy a abrir Diez cristales No sé si dije Veinte Así que Vamos a abrir Diez cristales El primero Girando Como siempre Ya no voy a dejar Que se pare Solo el cristal Ya sabes Que Kaban Ha alargado Demasiado el tiempo Creo que me está jugando En mi contra Pero Yo lo voy a parar Vamos Kaban Dame lo peor Eso Un Iron Man De dos estrellas Perfecto Kaban Venga Nueve cristales De manera directa Ya Ahí está Solo un personaje De tres estrellas Un Ojo de halcón Y los demás personajes De dos estrellas Bien Kaban Bien Bien Me estás escuchando Veo que me estás escuchando Cuando digo que me es lo peor Perfecto Kaban Ahora veo tu punto Vamos a abrir Dos cristales De cuatro estrellas Y Los abro directo Los dos Vamos a abrir Uno girando Primero Vamos Kaban Kaban Ya sabes Dame lo peor Que me pueda salir En un cristal De cuatro ¿Quién sería el peor Personaje aquí? Hall Buster War Machine No sé Dame el peor Personaje Magneto Marvel Now Magneto Tienen sus habilidades Pero no sobresalen Frente a los Otros personajes Que son top O sea Así que Por eso son malos Personajes Vamos Kaban Kaban Para el cristal De una vez Quiero ver Que me regales Lo peor Lo peor Que me puedas regalar A ver Un cristal Un cristal De cuatro estrellas A ver A ver A ver A ver Que me puedes regalar Que sea lo peor Un Venom Venga Kaban Pero que Ahí si Escuchas a tus Flyers Muy bien Ya sabes Flyers Si quieres lo peor Pídeselo a Kaban Y te lo va a dar A mi me gusta Venom ¿Para qué? Siempre me gustó Visualmente Incluso cuando salió Dije Mira Los superataques Le decía A mi amigo Es un orgasmo Visual Ver a este Venom Pero Con el tiempo Te das cuenta De que las habilidades Que tiene No son buenas Y bueno Para defensor Sirve para Segundo superataque Inbloqueable Pero ya no tenemos Esos nodos En el cual Tú entrabas Directo Con el segundo Superataque Cargado Y aparte Inbloqueable Ya no existe Eso Un Venom De cuatro estrellas Hace mucho tiempo Que no me tocaba Un Venom ¿Para qué? A ver ¿Qué personaje Me puedes dar Aquí? Dame otro Mal personaje Bueno En este momento Debes estar pensando Que estoy loco Flyer Estoy muy loco Y no No es locura Es Demencia Caban ya nos tiene Acostumbrados A todo esto A todo esto De la mala suerte Así que ¿Qué más? Hay que Si no puedes Contra el enemigo Úneteles ¿No? Así que Caban Dame lo peor Yo le voy a parar Ese cristal Dame lo peor Caban Eso Caban Un Falcon Un Falcon De cuatro Estaba al lado No la tengo Ese personaje No la tengo O creo que sí Creo que sí lo tengo Ya pasó la arena ¿No? Creo que sí A producción Ame recuerdo Si ya pasó la arena Claro Ya tengo ese personaje No lo tengo duplicado Pero sí lo tengo Creo No recuerdo muy bien Ahí está un Falcon Falcon Tiene buenas habilidades ¿Para qué? Fijar blanco Es muy buen personaje En Falcon Además cuando fijas Blanco en el enemigo Te pone Te aumenta el crítico ¿Sí? La probabilidad de crítico Y aparte Solamente eso Reduce todas las destrezas Obviamente al 100% Y todo el tiempo Te aumenta el daño crítico Está bien Está bien Caban Creo que él salió Sí, él salió Como uno de los peores personajes Mira, me está dando lo peor Él salió como peor personaje En general O sea, en los hábiles Él salió como peor ¿Te acuerdas de la misión Que tuvimos, no? De los peores personajes En cuanto a la comunidad A la elección que tuvo A ver, tenemos un cristal de 5 Aquí está el último Mira, me faltan 3200 Redondeando esquirlas Para un cristal de 6 estrellas Así que Vamos por el de 5 Me falta mucho Para mi segundo cristal De 6 estrellas No sé si dije 5 hace rato O sea, se me olvidan Las cosas rápido Venga, un personaje De 5 Caban Caban, caban, caban Dame lo peor Dame lo peor Que me puedas dar aquí Yo sé, player Que tú estás esperando Que me salga bestia Ya lo tengo duplicado Por si acaso O sea, que ya no es tan malo Mi personaje Bestia de 5 estrellas Lo tengo duplicado Ya pasó de ser malo A ser Menos malo Es como cuando ves A alguien gordo Y le dices Mira, está enflaqueciendo No, está mal lo que dices No está enflaqueciendo Está desengordando No sé cómo se lo tomarán Los players Pero bueno Así es más o menos esto Bestia ya no es malo Ahora es menos malo A ver, caban ¿Qué va a ser lo peor Que me puedas dar En este cristal? A ver Me faltan Algunos personajes Malos Que no No los tengo todavía Y ya Mira, ya se paró el cristal A ver a qué personaje Me da O qué personaje Me duplica Oh Muy bien, caban Le jugaste al vergas acá Pensé que me ibas a dar Algo malo Mira, estaba Luke Cage Al lado Podía haberlo duplicado Me haya ido muy bien Ya que lo tengo Este personaje Pero me ha dado una X23 Y X23 está Muy, muy bien A ver ¿Cuándo duplico A este personaje? Uh ¿Cuándo será? Pero ya Así ya sirve Tiene regeneración Tiene todo Con la duplica Aumentas la regeneración O sea, te da Otra regeneración más Muy bien Caban Le jugaste al vergas A lo último No me lo esperaba Pensé que me ibas a dar Algo malo Porque era lo que te estaba pidiendo Pero me diste una X23 Te doy un Mencora Está perfecto Me gusta este personaje Ahora ya la tengo a Medusa Bueno, estamos jugando gesta 6 Y no veo a ningún A ningún centinela Por el momento Pero aquí está mi X23 Obviamente te voy a mejorar En un siguiente video puede ser Así te vas a quedar Como los que están acá Mira mi puño de hierro Perfecto Muy bien Puño de hierro Y aquí la bestia Mira esa bestia Increíble Que personaje más bueno Y bueno players Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Dame un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links Estarán en la descripción Y El premio Quicksilver De hoy se lo lleva Ernesto Morán Por llegar primero A mi anterior video Bien hecho Ernesto Llegaste primero Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes El canal Cabán te dará Lo que no quieres Como a mi En este video Vamos ¿Qué estás esperando? Suscríbete